¿Qué vas tú? Ponte en pompa que te peguen bien, ¿eh? Ahí estamos. Hola, Charpeja, ¿cómo vas? Soy chulito, estamos jugando a Operación Check Clapper. Ya ves, este es un juego de acción que ha salido hace poquito en Steam y que lo que vamos a tener que hacer, por lo que he visto en el trailer y por lo poquito que he leído en la descripción, es meternos corriendo en una base militar alienígena y tocarle los culos a todas las personas que haya por ahí. Parecía interesante y como me han dado una case, para que lo podamos probar aquí todos juntos en el canal, pues lo vamos a probar. Acabo de instalar ahora mismo, no tengo ni idea de cómo estará. A ver, pon aquí cómo jugar. A ver, pon aquí para mover su WSD, bien. Para mirar, con el ratón. Para el sprint, el shift. Para pegar palma en el culo, el click y el domino. ¿Qué más? Dice sprint, button, ninja run. Cuando el ninja está corriendo, eres inmune al daño. Solo puedes estar en modo ninja, en línea recta, bien. Presiona el clap button para el viento de la palmada. Ejecutar, no sé qué. Eso está bloqueado, eso está bloqueado, pues nada. Y como digo, lo acabo de instalar ahora mismo. He hecho una pequeña prueba en el OBS, pero eso sí, sin haberlo probado. Porque ya sabéis que yo hago primeras tomas de contacto total. Yo no sé qué coño me voy a encontrar. A ver esto de setting. Vale, esto no tiene nada que ver. Le voy a dar a start a ver cómo está esta operación check clapper. Muchas gracias a los creadores del juego por habernos lo dado para poder probarlo aquí en el canal. Así que venga, a start. Coño, ¿cuánto está esto? Mirad que le bajas un poquito el volumen que me ha quedado sordo. A ver. Va a correr. Venga, tenemos que sprintar. Y tengo que tocarle el culo a todos los que vean, ¿no? Pero esto no corre más, ¿eh? Pero si esto no corre más. Ya está, ya me ha matado. Presiona escape para el menú o continuar. ¿Ya está? ¿En serio? El sí es sprintar. Sí, es lo que he hecho. Le he dado a sí para sprintar y esto no sprintaba. A ver. Es sprintar. Venga, apuntación. Pero si esto no sprinta. Pero si no sprinta. Pero si el tío no corre. El tío no corre. ¿Qué coño es esto? Yo no sé si está en irle a hacer esto o yo qué sé. A ver. No me estoy enterando de nada, tío. A ver. ¿Cómo jugar? Para mirar. Bien. Shift para correr. Y es lo que estoy haciendo. Dale al shift, pero no corre. Me lo cuenta alguien. ¿Qué coño pasa aquí? Clap. Tal. Para no sufrir daño. Más de sprint ninja run. Sí, pero yo esas cosas no las puedo hacer. No me entero de nada, tío. A ver. ¿Puedo practicar aquí fuera o algo? Ah, que le tengo que dar varias veces al botón de correr para hacer el sprint ninja, ¿no? Vamos. Venga, mete tanto velocidad para adentro. Capullo. Vamos. Vamos. Tú corre. Corre. Y toca el elceleta a la gente. Eso es. Corre. Vamos. 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 Bien. Le pegamos en el celete. Vamos. ¿Y ahora qué? Ya está, ¿no? Ah, lo tengo que matar a todos. ¿O qué? Ahí hay alienígena. Ahí hay asordado. Bien. Le pegamos en el culo. Soy inmune. Soy inmune. Pero corre. Corre fumado. Bien. Master full. Eso es. Ah, tengo que dejarlo presionado. Vamos. Pero corre. Corre fumado. Corre, corre, corre. Más o menos lo tengo. Más o menos lo tengo. Es que el tío a la vez no lo hace. Venga, va. Uy. Vamos, vamos, vamos. Pero corre. Déjalo cargado. Eso es. Pero corre. Madre mía, con la puñetera base alienígena. Aquí tienes que estar tratando el botón, tío. Bien. Le pegamos en el culo. Este juego no ha parado ya, tío. Eh, corre. Pegarle a todo en el culo, ¿no? Ahí veo uno. Vamos, carga el ataque. Carga el ataque. Carga el ataque. Mira, pero no te bugue. Va por ahí. Pero que atraviesa la estructura. Venga, va. Voy a perderse el capullo. Vamos, tengo la mano a cargar. Uy. Carga el ataque. Dale. Pero si no le doy. ¿Qué coño es esto, tío? Ese se escapa. Mierda, se activan las teclas especiales. No. Y se sale del juego, tío. Por darle tantas veces al clic izquierdo y a la mayúscula, se peta el juego. Bien, perfecto. ¿Jugar clap? ¿Botón derecho o botón B? Venga, va. ¿Y ahora qué? Vamos a jugar. Continuar. Lo estábamos cogiendo bien, tío. Lo estábamos cogiendo el tranquillo y se peta, tío. A ver, empezar. Lo que pasa es que de tantas veces darle, el teclado se buguea, tío. A ver. Corre. Corre. Pero corre. Dale en el culo. Este juego tiene los controles más raros. A ver, escape. Si le estoy dando escape y no te lo sale. Me estoy quedando loquísimo con este juego. Vaya tela, tío. A ver. Esto es el clic. Bien, y puedo correr. Pero es que le tengo que dar muchas veces, colega. Si no... Vamos. Pero enganchale. Pero enganchalo, tío. Engánchalo. No le da, tío. Vaya mierda. Es que, colega, de darle a WSD, llega un momento en que el teclado se pone gilipollas. Y te vas para afuera, tío. Me salen los dos teclados especiales del teclado. Y eso no puede ser. A ver, empezar. Venga, va. Vamos. A ver. Pulsa con la mano. Dale, 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 dale. Pero... Pero querés correr, fumao. Dale. Ay, que lo tengo que pillar de espalda. Hazlo en nota. El alienígena es por ahí. Se va corriendo. Dale. Venga, al colega ese le he pegado. A ese no le da. Este juego es un poco paranoia, ¿no crees? Me estoy quedando loquísimo, eh. A ver, por favor. Un poquito de organización aquí. A ver. Se supone que ahora con el tema del poder ese que me han dado, ¿qué es lo que puedo hacer? Sí, con el clic izquierdo. Master Attack. Sí, Master Attack. Pero eso es como coño se hace. A ver, empezar. Master Attack. Si el tío lleva un pie bugueado. Tiene que estar en el isle. Aseo, vete a saber. Vamos. Corre. Si lo único que hace el pavo es correr a lo Naruto y ya está, tío. Pero dale en el culo. Pero si no le da. Dale. Masterful. Bien. Venga, dale la nota. Dale la nota. Pero le quieres pegar en el culo un viaje. Uy. Es que lo vea, tío. No le da, tío. Está en la barra. Dale, dale. Pero dale al puto alien. Que no le da, colega. Sí. Justo le pego en todo lo que va a ver. Y me mata, tío. Este juego es una paranoia, tío. Hacía tiempo que no probaba ningún juego tan paranoia como este, tío. A ver, empezar. Venga. A ver. Corre, 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 corre. Vamos, 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 vamos. Vamos. A los militares no les puedo pegar, tío. A los militares no puedo pegarle. Que solo puedo pegarle a los notas o qué. Igual a los militares no les puedo dar. Solo puedo pegarle a los aliens y ya está. Vamos. Vamos, el honoruto, tío. Vamos. Vamos, vamos, vamos. A los militares igual no les puedo pegar, eh. Porque por mucho que les doy, tío. Pero sí. Sí que te ha bugueado, tío. Ya vamos a ganar la otra, tío. Lo voy a atar. A ver, por favor. Un poquito de organización aquí, tío. Estad. No creía que esto tenía más niveles o algo, tío, pero no. La música mola, esto está claro. A ver, tengo esto cargado. Le voy a pegar al militares en el culo. Lo dejo retirado en el suelo, pero no sirve de nada. A ver, vete acá. No le doy. Pero no te buguees, capullo. Me están disparando, tío. Me están disparando. Bien. A ese me lo llevo. Perfecto. Vamos. Eso es, bien. Vamos, vamos, vamos. Corre, corre, corre. Bien, lo engancho. Perfecto. Los pongo como grises si le consigo pegar en el oe. ¿No? Vamos. Bien, me ha llevado dos. Perfecto. Combo de cinco. Pero si es que el tío se queda bugueado, tío. Por ahí va otro. Que se esconde, que se esconde el hijo de puta. Bien. Vaya, coño. A ver, me meto por un callejón y me pillan. Y encima se buguea hasta el menú, tío. Se buguea con la caca. Esto es cagar. A ver. ¿Qué dice? Desbloquea Kyle personajes jugables. ¿Qué pasa? ¿He desbloqueado cosas? A ver. A ver. Setting. No, esto no es. Unlock. 2500 Kyle. Siguiente Kyle. Ah, estas son cosas que se pueden ir desbloqueando. Tócate a los cojones. Fedora, güey. Kyle, no sé qué. 15.000 facility. Joder. A ver. Customize. Personaje nivel base. Solo está nivel base. Remy y Kyle. Este va a descalzo. Pues venga, a empezar. Jugamos con Remy. Venga, a ver. Pero este no corre. A ver si no corre. Vamos, coño. Carga la mano. Que peganle los E. A los aliens, colega. Vamos, coño. Pero dale en el culo. Que no le pegas, tío. No le da, colega. Vaya tela. Le prueba uno. Vamos. Pero no te buques, eso, normal. Pégale en el culo, ya. Joder. Si se buca con la caca, tío. Esto es cagarte. Pero, pero dale. Madre mía, este tío está subnormal. Eh, coño. Por lo menos le he podido pegar a uno, cojones. Vos, tío, corre. Dale en el culo. Es que los militares no caen, eh. Haciendo el... Vamos. Joder. Vamos con el Rasengane ahí, vamos. Es que este área no sé para qué coño es, tío. Ah, los militares no los puedo pegar. Madre mía, esto se controla como el puto J.T, tío. A ver. El objetivo es pegarle el culo a los aliens. Pero si no se quedan quietos, tío. Pero si es que no se quedan quietos. Eh, a eso le he cachado. Perfecto. Corre. Pero, pero, ¿qué haces fumado? Tú corre, corre, tío. Prueba otro. Puta cámara asquerosa, pero bueno. Corre. Bien, ha sido el cachado. A ver. Por aquí ni nadie, por aquí tampoco. La música se buguea. Pruebe en uno. Uy. Dale, dale. Bien, corre. A ver. ¿Habrá otra entrada por aquí o no hay más entrada? No, no hay más entrada por aquí. Se buguea, tío. Esta mierda. A ver, tira por aquí. Vamos, corre, corre, corre. Venga, venga. Rapidito. Ahí, pilla sprint, pilla sprint. Pero si no he enganchado. Bien. Lo enganchamos. Y me matan, tío. Flipa. No me acaba de quedar claro esta mierda, eh. Porque yo por mucho que le doy al sprint de correr, el hijoputa se queda quieto y no le consigo enganchar en el culo. A ver, empezar. Anda, coño. Ahora salgo con el de serio otra vez. A ver. Tienes que darle toquecito. Toquecito al de correr. Pero que no es correr. Fumao. Vamos, coño. Dale, enganchalo. 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 Pero la quiere enganchar ya en el culo. Este juego es crema para volverse loco, eh. Es crema para volverse loco, tío. Joder. A ver. Encima se bugea esto. Cantidad, tío. A ver. Voy a intentar una vez más. A ver, customizar. Voy a customizar. Hay que poner en la versión 1, tío. En la versión 1. A lo mejor esto está en iliazo, eh. Puede ser. Venga, a ver. Vamos. Corre. 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 Vamos. Carga la mano. Tú corre. Tú corre. Y busca el alienígena por aquí. No veo a nadie, tío. Vamos, vamos, vamos. A la derecha. Pero, 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 vete para la derecha. Dale. Bien. Le pegamos un castañazo. Perfecto. Y por aquí había otro. Que se escapa. ¿Qué vas tú? No te empompas, eh. Que te peguen bien, eh. Ahí estamos. A ver, se le hemos agachado. Perfecto. A ver. Vamos para la derecha. Carga la mano. Ahí, ahí, con el Rasenkan. Vamos, 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 vamos. Otra vez lo de las teclas, tío. Es que si le das muchas veces a la tecla, se te buguea y sale fuera. Espero que no se esté bugueando el gameplay. A ver. Pero si es que no corre, tío. Si es que por más que le doy, no corre, tío. Esto es una puta mierda. Dale. Bien. Vamos, vamos, vamos. Pero ¿queréis correr fumado? Que lo corre, tío. Lo corre el condenado. ¿Dónde está el puto Valir? No hay manera, tío. No hay manera, colega. Qué paranoia de juego, tío. GG. Pues bueno, esta es la primera vez que la vamos a dejar por aquí. Madre mía, esta es Operación Check Clamper. Es uno de los juegos más raros que he probado en mucho tiempo, tío. Es una auténtica paranoia. Lo único que tienes que hacer es meterte en una base militar con militares y alienígenas y pegarles con la mano a los Naruto, tío, en el culo con el Rasenkan, colega. Y ya está. Esa es la misión. Esa es tu misión. Ese es el juego. Es curioso que te cagas. Es raro de cojones. Eso sí, los controles los tienen que mejorar un poquito porque yo muchas veces le doy al botón de correr y se bugean las teclas y te saca del juego, tío. Pero el juego, como concepto, está interesante. Los controles son un poco así de otra manera, pero no está más, tío. Pues él me da la key para poder probarlo. Oye, poniéndanme más, tío. Muchas gracias. Yo no sé lo que habrá parecido. Echad un buen video si queréis abajo en los comentarios. Pero bueno, las vamos a dejar por aquí. Muchas gracias de verdad por estar ahí. Espero que os haya gustado. Dadle a like, suscribiros y no olvidéis comentar. Nos vemos en el siguiente. Gracias.